Enemigo entrando en el área. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!! ¡escríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faís neighbour! ¡Suscríbete! Yo tengo que agarrar que tengamos vivos Yo me voy a ir rota, Manu Manu, yo sigo corriendo por todo el lado y hay mucha gente ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Déjame correr, niñitas Deja de correr, basura ¿Dónde está basura? ¿Y por qué tengo que dejar de correr, si yo hago deporte? Basura Coñador, por Dios ¡Liquidación activa! ¡Nuevos costos en la estación! ¡Avantiva uno! ¡Avantiva uno! ¡Sí! 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 Nadie hay Una pesa pegada por el lado de mí ¡Sí! 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 Quiero que necesite el granado de B-U-U! El Diablo... ¡Que maldito fracaso, nino! ¡Me digas! Yo era esa mamá sonora O sea, ¿saben como gente? Saben como gente, saben como gente Una tipa rosada y o menos El Diablo, que maldito fracaso, nino Veo movimientos en la zona, el gas está avanzando. Aquí también, cuidado. Copiado, iré por aquí. Enemigo entrando en el área. Todo el pelotón está en la zona segura. Se pone grande. Vaya, mina, corajón. Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. Oye, si no metí un cercano, se está quedando bien. Movimiento. Encontré a su francotirador. Solicito apoyo aéreo. ¡Ahora! Recibido. Phoenix 23 está en posición. Ataque en camino. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mía. ¿Cómo es, Lora? Yo, conmigo. Milas, necesitas. Tenemos dinero. Tira más dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Me está hecho o no? ¿Me está hecho o no? Muy bien. Solicitando reconocimiento aéreo Ahí viene el GAM Ya viene una entrega de armamento Tu pelotón llegó a la zona segura El lograo ya tiene el techo Atentos, UAV retirándose de la zona Ya Ya Vean, va a ver Ahí, Franco, Franco, Franco Franco, tiraste aquí Vamos a hacer el tío Creo que no es momento por acá Ahí, mira, mira, mira Movimientos en la zona, enemigo marcado Cuidado Cuidado Mira, subimos mucho Está fuerte Minas listas Un pelotón enemigo Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación Cuidado Vete en casa Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Ven, ven, ven Mírate para acá, vete Mira, mira, por aquí hay saco de enemigo Ya, pero la ya Mira la ya, pero la ya el dúo El dúo con el combo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál, bueno, en falso? Claro ¿Cuál? ¡Se atacan! A las cuatro, estemos alerta. Están perdiendo terreno. Adelante, andando a la zona segura. Perdimos al enemigo. ¡No lo hago a mi trabajo! ¡Muy bien hecho! Está loco. ¡No lo hago a mi trabajo! ¡Así es la cabeza! ¡No lo hago a mi trabajo! Yo que quería hacer un remate a lo último. La admisión cumplida, pero detectó más amenazas en camino. La extracción es la prioridad. ¡Ay, Dios mío! Me voy a deslizando todo el día. Nos damos un poquito a dormir con despertivo. ¡Sí! Y ya tú salgo fuera. La felicidad. Mira de la felicidad. Sí, sí. La felicidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Sobreviviente. Prueba el camino de tu mental, ¿y qué tal? Esa es un movimiento sobreviviente. Un movimiento bueno. ¡Ya! Vamos a grabar eso con la lluvia.